Lo que buscamos es un reconocimiento para quienes están en la primera línea de atención. Buenas tardes. Buenas tardes. Solo para aclarar de lo que están diciendo, de que yo era una empleada malcriada, creo que en ningún momento yo le falté tanto el respeto como a mis autoridades, mucho menos a un paciente, porque ante todo mi familia me crió con muchos principios, ¿no? Y es algo que nos comentan a nosotros al momento del estudio de la carrera, siempre tratar a los pacientes con el debido respeto que se merecen. O sea, suficiente con una padecencia que los está agobiando cada día para nosotros a maltratarlos. Estaba escuchando de que tienen los informes acerca de mis reportes donde están firmados por mi persona. Una, aclaro, hay canales para sacar todas las dudas de tal acusación que él me está haciendo. A mí en ningún momento me realizaron ni llamados de atención verbales, mucho menos me realizaron audiencias de descargo. Yo no tengo en mi expediente tales informes con mi firma. ¿Tampoco tuvo llamados de atención en su momento, ni ha firmado absolutamente nada que haya en su momento dicho las autoridades que usted habría tratado mal a un paciente? No hay nada firmado por usted, ¿verdad? No, no hay nada firmado por mí. Sí. ¿Quién es su jefe inmediato o quién era su jefe inmediato ahí en el área donde laboraba? Darlene Raúl se llama él. Y Darlene Raúl nunca la llamó a audiencia. ¿Usted le presentó quejas de que derechohabientes que llegaban allá al Seguro Social le presentaron una queja que usted los maltrataba o no les atendía adecuadamente, Ailín? No, a mí la única que él me realizó el llamado de atención verbal fue una ocasión porque llegué tarde a mi trabajo, porque el carro se me había arruinado, ¿no? Sí. ¿Y firmó algo por eso o solo fue un llamado verbal? Solo fue un llamado de atención verbal. De ahí yo no tengo ningún otro reporte ni nada por el estilo. ¿Y cómo ha recibido hoy que ya conoce esta decisión del Seguro Social que la van a ubicar en otra área, pero antes de ello hacen la salvedad que su separación se debió a malos tratos? Y aquí lo señalan ellos y lo firman y lo sellan, poniéndola a usted como una persona malcriada. Como le repito, hay instancias, está el Departamento de Relaciones Laborales, en un dado caso de que a mí me hubieran hecho algún reporte por algún maltrato, algún paciente, creo que hubiera sido la medida que ellos hubieran tomado de llamarme y evacuar todas las dudas que tenían referente a ese tema. A lo cual a mí en ningún momento se me llamó para hacerme una evacuación de la acusación que me están haciendo. Yo no me considero una empleada totalmente buena porque siempre, en algún momento todos cometemos tal vez algún error, pero jamás, desde que yo comencé a trabajar en el Seguro, he tratado... Sí, ¿ya le hablaron del Seguro, Ailín? No. O sea, usted se ha enterado a través de HRN y TSI ahora que el Seguro Social y sus ejecutivos le dicen que la no continuidad de su contrato fue por malos comportamientos? Sí, hasta ahorita que estoy escuchando la noticia me doy cuenta porque no sabía ni siquiera de la circular que habían mandado ellos. Y va a aceptar, a pesar de todo esto, que le señalan que la reubiquen en otra área porque escuchó bien el numeral 6. Se lo voy a leer nuevamente. Rosendo, pero si una persona, como lo estipula el comunicado, es malcriada y tiene muchas quejas de esta persona, dice, ¿por qué se va a contratar y se va a trasladar a otra plaza? Bueno, no, pero... O sea, a mí me entra la duda si realmente está mintiendo o... Solo escuché esto, Ailín, dice, sin embargo, las instrucciones emanadas por la Comisión Interventora a la Subgerencia de Recursos Humanos fue para que dentro de la emergencia se suscriba un contrato temporal con la señora Ailín Johanna Amador Pino en otra área de enfermería en donde se pueda desempeñar una vez que concluya su incapacidad. Su incapacidad ya concluyó, ¿verdad? Sí, mi incapacidad concluyó, concluyó el 21 de abril. Y una consulta, ¿usted tuvo COVID atendiendo a algún paciente, Ailín? Sí, fue en mejoras laborales, lastimosamente el virus yo lo pude contraer ahí en el trabajo. ¿Y qué le pregunto esto, Rosendo, porque es importante conocer entonces cuál es el trasfondo de este comunicado? No, aquí hay un elemento bastante interesante, Ailín, porque dice que se instruye para un contrato temporal, ajá, y la disposición del Congreso como queda, que a todos los trabajadores de la salud que estaban por contrato se les dejara permanente. Ah, pero como ellos están estableciendo un comunicado de ella es malcriada, ya tienen un punto a su favor, que por eso no quieren contratarla. Si es ley hay que respetarla. ¿Va a aceptar usted, Ailín, o se reserva el derecho de ir por otras vías ante lo que plantea el seguro, que a usted se le hicieron audiencias de descargo y que le denunciaron por maltrato a los pacientes? ¿O va a quedarse como está y va a esperar que la nombren en otra área? ¿Qué ha definido? ¿O todavía no lo tiene claro? No, me voy a reservar qué medidas voy a tomarnos y si voy a aceptar el reintegro en un dado caso, ¿no? Bueno, y ni vamos a tener en comunicación al seguro social. Llámeme ahí, tal vez nos atiende Cecilia. Porque sería bueno, porque si es de mentira, hay que desenmascarar a esta gente también, ¿verdad? ¿Le ha molestado a usted el contenido de este comunicado? Porque le reiteramos, aquí dicen que usted era malcriada. Sí, sí me molesta, obviamente, porque imagínese que fuera en un futuro. Yo llevo a otras instituciones con mi expediente para pedir trabajo. No me van a querer contratar porque se van a basar en que yo soy una empleada problema, una empleada malcriada, que trato mal al derecho habiente. ¿Cuántos años lleva usted como enfermera, Ailín? Ejerciendo cuatro años. Cuatro años y en el seguro social, dos. Dos años. ¿Va a pedir usted que le limpien ese expediente y así llevar la fiesta en paz? Sí, sí lo voy a pedir. Sí, le ha llamado a alguno de los sindicalistas porque aquí, debemos decir, en el transcurso de los noticieros, llamaron varios dirigentes sindicales, pero muchas veces solo llaman para que los oigan y que piensen que están ahí al pie de la bandera respaldando a sus afiliados. ¿A usted ya la llamaron, ya le ofrecieron respaldo a algunos dirigentes de la clase obrera organizada, Ailín? Sí, me llamó el presidente del sindicato del seguro y me llamó también el presidente de la asociación de enfermería. Y me gustaría que usted en el dado caso, es una sugerencia personal, no quiera y con toda justa razón nuevamente ser reintegrada en el seguro social, que se aboque a la Secretaría de Trabajo y que interponga una denuncia en contra del seguro social, porque esta es una difamación y la difamación es penada en el código penal. Y vea usted, aquí en un mensaje de texto que nos llega, nos informan que lo que aprobó el Congreso Nacional para que los empleados de salud tengan todo acuerdo, o sea, que todos tengan acuerdo, no ha sido sancionada ni publicada en la Gaceta. No, pero ya está aprobada. No es ley todavía, faltan esos pasos. Pero eso solo es de que lo aprueben, que lo publiquen. Usted sabe que hay unas cosas que las aprueban rápido en la Gaceta y otras no. Sí, pero ya está aprobado en el Congreso. Aileen, ¿habló con el ingeniero Madero? Sí, sí, él se contactó conmigo. Ah, ¿y qué le dijo? ¿Podemos conocer? Bueno, él me dijo que él me ofrecía su ayuda y que él iba a revisar lo del caso, de cómo estaba todo eso, ¿no? Muy bien. Bueno, Aileen, gracias, porque ahí usted ya tiene un documento que le permitirá la continuidad o no, ya eso queda a voluntad suya. Y aquí vamos a estar pendientes, ahí usted tiene los teléfonos nuestros y nos puede comunicar, enviar un mensaje, Aileen, cuando desee qué definen. Porque por un lado le ofrecen que continúa, pero antes, como ella misma dice, le manchan su expediente. Sí, y es muy delicado. Y después, si ella sale del seguro, ¿qué va a llegar? Tráigame un antecedente, como ella misma señala, trabajador problema. Ya le tienen ahí una X adelantada. Bueno, Aileen, gracias por recibirnos nuevamente la comunicación. Y hay que dejar en evidencia que esta persona del Seguro Social no contestó y me gustaría que pusiéramos en vivo la llamada para que suene y quede constatado de que no contestó, por algo no contestó, porque viéndonos está. Estoy segura. No perdamos tiempo, nosotros la llamamos y la llamamos. Pero es importante. Vamos a San Pedro Sula con Don Eduardo Coto Tábora a las 2 de la tarde con 20 minutos con noticias desde el Valle de Sula. Por cierto, Coto, lo felicitamos con esa nueva presentación que tiene aquí. Tiene sus seguidores de primera con ese sombrero.